Esta jornada está pensada para ser desarrollada el día 4 de agosto, día jueves, en una jornada intensiva de trabajo que va a tener como tres momentos diferenciados desde las 8 y 30 de la mañana y otra parte, digamos, por la tarde. La idea es poder, de manera conjunta, entre la facultad y todos quienes participamos en el ingreso, poder reflexionar sobre lo que se viene haciendo en el marco de cada facultad y en el marco también general de lo que es Secretaría Académica del Área Central. Como te decía, va a haber distintos momentos de trabajo. Un primer momento por la mañana va a consistir en el desarrollo de un panel en el que la Secretaría Académica del Área Central va a comunicar a través de todas sus áreas de trabajo todos los proyectos que se vienen implementando y las acciones que se están desarrollando en relación al ingreso. Luego habrá un trabajo en mesas simultáneas, en torno a diferentes temáticas que atraviesan las actividades de ingreso de cada facultad y por la tarde se va a trabajar específicamente sobre la construcción de materiales mediados, bueno, que las facultades han empezado a trabajar desde el año pasado junto a C-Paper, que es un área también de Secretaría Académica. Es necesario mencionar que esta actividad, como otras que se han desarrollado también el año pasado, están enmarcadas en lo que es el programa de ingreso, continuidad y egreso en las carreras de grado, que es un programa institucional y que desde allí, digamos, se van trabajando distintos alineamientos generales en torno a estas etapas de la vida universitaria. Y en relación al ingreso, lo central es que entendemos institucionalmente el ingreso como todo el primer año, no solamente lo que se restringe a las actividades de febrero, que es por ahí lo que más conocemos, lo que más se ve, sino que atraviesa todo el primer año y por lo tanto todas las materias del primer año de las cinco facultades, de alguna manera están involucradas en esta problemática. Se entiende, digamos, que el ingreso incluye las actividades de integración a la cultura universitaria, de integración a la cultura académica y lo que es también el vínculo con la escuela secundaria, las actividades de orientación vocacional e información y comunicación académica. Todo ello incluye o está, digamos, involucrado en lo que es el ingreso a la universidad.